Este año 2020 en Boutique LK vivimos una verdadera revolución. Cumplimos 17 años en el mercado de la moda y resolvimos muy acertadamente trabajar para todas nuestras queridas mujeres. Ya no elegimos o diseñamos por talles, lo hacemos por géneros, texturas y colores. Con mucha pasión, Bendita B te presenta la nueva colección Primavera-Verano, amigable con nuestras figuras y también con nuestro medio ambiente. ¡Gracias!